Alguien que también, bueno, yo creo que los cumpleaños ahorita están... Hoy me han dado de cumpleaños. De cumpleaños en cumpleaños, la presentadora Lucía Zúñiga, nuestras mochileras felices, estuvo cumpliendo años y miren que les hicimos una fiesta muy linda, la compartimos con Lucía Zúñiga. No me invitaron, no me invitaron. Y mira, ahí está Lucía con una de sus amigas. Vea, fue como una fiesta sorpresa organizada por sus amigos más cercanos, Miguel. Y ahí estuvo también Jocelyn Hernández presente y creo que César Enamorado también estuvo con nosotros. Lo importante fue que... Y a Carolina, Carolina la productora. Carolina Martínez, nuestra productora, estuvo ahí, que por cierto le mandamos un saludo. Ay sí, que se recupere pronto, Carol, extrañamos. Sí, que se recupere. La extrañamos, Carol. Y ahí estamos todos, miren, festejándole a Lucía Zúñiga. Muy bonita. ¿De qué era la torta? La torta era de chocolate con vainilla y era fría. A mí me contaron, don Miguel, ¿quiere que le cuente? Venga, le voy a contar. Espérese, Gabriela, que tengo que decirle un secreto, Miguel. Dicen que Gabriela no probó la torta porque se metió 17 tequilas. ¿Qué? No, para nada. 17, don Miguel. No, no, no. Yo no...